Ella es siempre ahí, liviana de equipaje para despedar Le hierve la sangre nueva, le desespera este lugar Y puede jurar que no, le asustan esas voces en la soledad Fumándose baja entera del mundo y su velocidad Un salto mortal, del suelo a la locura Mi diablo y mi dios, como ella no hay ninguna Con aire de actriz se pinta en el espejo por casualidad Sus ojos y la autopista se prestan para iluminar Puede jurar que no, le asustan esas voces de la soledad Quisiera bajarse entera del mundo y su mediocridad Un salto mortal, del suelo a la locura Mi diablo y mi dios, como ella no hay ninguna Es grande el sol que la alumbra, pero no se puede despertar Quizás mañana buscará bajo la cama recuerdos de una noche Mi diablo y mi dios, como ella no hay ninguna Un salto mortal, del suelo a la locura Un salto mortal, del suelo a la locura Mi diablo y mi dios, como ella no hay ninguna Es grande el sol que la alumbra, pero no se puede despertar Quizás mañana buscará bajo la cama recuerdos de una noche Quizás mañana buscará bajo la cama recuerdos de una noche Quizás mañana buscará bajo la cama Quizás mañana buscará bajo la cama Quizás mañana buscará bajo la cama Quizás mañana buscará bajo la cama